Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra Ceballos y mi profesión es ingeniería. Mi puesto es asistente de procesos y principalmente lo que realizo en el museo son funciones de mantenimiento de la de la red de voz y datos, todo lo que implica la conexión a internet, la red inalámbrica y también doy soporte técnico. Toda la exposición debe de estar funcionando al cien por ciento, detrás de eso hay un gran mantenimiento de programación, optimización de los recursos y también hago, realizo edición de algunos vídeos para los proyectos de, para las redes sociales, todo lo que se va añadiendo a YouTube de nuestro programa de ciencia en sábado. Bueno, como egresada de la Universidad Nacional es un orgullo representar este pues al gremio de de la ingeniería y que sirva para la difusión cultural, que eso es lo que lo que más me gusta. Y por otro lado, el rato con con el público y ver que el público queda satisfecho con con la atención, que detrás de todo lo que todas las funciones que que se realizan hay un trabajo para para que todo esté funcionando. Y yo creo que la satisfacción de las personas que nos visitan y que quedan muy agradecidos. A mí me gusta mucho leer. A veces tengo libros, o sea, físicamente, que voy comprando o me van regalando. También me gusta el Kindle, la lectura electrónica y me gustan mucho los gatos. Estaba estudiando alemán y pretendo retomar mis clases de alemán.